Hola a todos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a destrozar cuando nada vale nada de Sociedad Alcohólica. Este vídeo lo patrocina Pablo de Patreon, si no estoy equivocado es el cuarto ya que hago para él. Y bueno, pues como siempre, pues estar profundamente agradecido por el apoyo que está dando al canal. Particularidades de la canción. Bueno, nos vamos a encontrar unos riffs muy marcados donde vamos a ir jugando en partes que va haciendo con corchea, con partes que vamos en semicorchea. ¿Vale? Como va muy rápida, pues tenéis que estar bastante atentos y cogerle el rimillo. Mi consejo es, como os he dicho otras veces, primero la tocamos despacio, cuando entendemos cómo van los compases, le damos velocidad. Fijaros cómo tenemos también alguna corchea que le metemos puntillo, que es para que dure un pelín más, ¿vale? Y luego va a continuación una semicorchea. Prestar atención a estos cambios, ¿vale? Porque son muy marcados, ¿vale? Para meterle un poquito de pausa. Y olvidaros también un poquito de las guitarras. Aunque casi siempre vamos haciendo el mismo riff que va haciendo la guitarra, no va haciendo lo que hace la guitarra, ¿vale? Entonces, bueno, prestar atención a estas cosillas. Luego también vamos a encontrarnos con que vamos a tocar el re que tengo yo en mi quinta cuerda en el tercer traste. Vosotros lo tenéis en vuestra tercera cuerda, en la cuerda de la en el quinto traste, ¿vale? Entonces, bueno, podéis tocarlo aquí para que no tengáis, los que no tengáis cinco cuerdas, pues no tenéis que andar cambiando la afinación para tres notas solo. Y bueno, también deciros que yo os recomiendo que utilicéis pua, porque va muy rápido, muy rápido. Entonces, a dedos va a ser casi imposible que le deis limpieza a la ejecución y va a perder mucha fuerza. Aparte que yo creo que este estilo de música como mejor va es con pua. Entonces, bueno, otro de mis consejos es que cojáis pua y le deis caña. Calentar bien la muñeca porque va rápido y tenemos muchos cambios de ritmo, ¿vale? Y pues nada más. Dicho esto, pues como siempre, vamos a coger auriculares y vamos a darle mucha caña. Los pequeños sitios que ven cuando en ellos nadie hay y diábulos entre las paredes chocándote, girándote a todas partes, te parece escuchar a la locura, diamando a no la locura. Y luego, al final son dos, este mando y le damos al día o no. No, 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 no. Y, además de un gran error, no, 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 no. No, 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 no! Tirado, tirado, tirado como un trago a cualquier lado Pasando los hielos entre cartones Disfruta de los sueños, recompensando 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 Disfruta de los sueños, recompensando